Amigaza Cabriola es una importante oportunidad de poder comprar de las últimas hijas de Charque Inocencio que van a ser vendidas en la Argentina. Cabriola abrió un remate en el Tatters al fue destaque de ese remate y precio máximo y fue adquirida por la cabaña de Anianco. Es una hija directa del Charque Inocencio, gran campeón de otoño, padre de una gran campeona de Palermo, padre de un vocal de bronce en Brasil, este hijo del diablo en la espía, la espía Valchamaicó, excelente genética de San Arceño y actualmente el Inocencio reproduciendo las mejores cabañas de Brasil. Por abajo la Amigaza Peineta es una hija directa del Abanico, abanico gran campeón y padre de dos grandes campeones, apachurrado y abusadora. Y más abajo otro gran campeón e importante productor en Brasil como el del Oeste Apero. Genética excepcional, morfológica, probada, esta llevo hasta con cría macho del Jovino y preñada del Garrudón Diablado.